Bueno, mi hijo estaba mirando el fútbol a las dos y media, una de la mañana que yo llegaba del trabajo del carribar. Vi que estaba la moto afuera, cuando entré, él ya se estaba por ir, estaba viendo todos los resúmenes. Y bueno, cuando salió, digamos, a los 15, 20 minutos, media hora, la moto no estaba más. Y bueno, empezó a preguntar si alguno la había agarrado. No, nadie la agarró y bueno, desapareció. O sea que alguien pasó y se la llevó. No sé cómo, porque estaba con traba, estaba... Pero bueno, ya es la segunda moto que nos roban. ¿Vos decís estaba con traba? ¿Se la levantaron arriba de una chata? ¿La habrán puesto? ¿Cómo se la llevaron? La verdad que no sé, o le rompieron, porque generalmente se habla de que le pegan un volantazo y rompen la traba. Y a partir de ahí es que la pueden haber llevado por eso, o si no, no sé. O que se haya olvidado mi hijo de poner la traba, él dice que no, que la tenía. Así que la verdad que no sabemos. Nosotros salimos enseguida cuando nos dimos cuenta a dar una vuelta, yo en la camioneta, mi hijo en la otra chata. Y no, no vimos nada. Y bueno, después me enteré que habían encontrado dos chicos menores de edad que sí habían encontrado con una moto. No sabemos si puede ser la nuestra. Bueno, la policía quedó a darme algunos datos el día de hoy, el día de hoy martes. Así que bueno, veremos a ver, bueno, en el término de la mañana o de la tarde, a ver qué noticias podemos tener. ¿La moto esa está secuestrada? ¿Cómo, cómo? ¿La moto que tenían esos chicos menores de edad está secuestrada? Sí, creo que sí, que se hizo un operativo donde le secuestraron la moto a esos chicos. Ahora no sabemos si es otra moto o puede ser la nuestra. ¿Y ustedes no fueron a la policía a mirar la moto, a ver si la de ustedes? Yo ayer estuve en contacto con la policía, me dijeron que hoy recién ellos iban a tener información porque tienen que pasar por el verificador. Y hoy podían tener una, digamos, información correcta de que si puede ser la nuestra o no. Mi opinión es que me parece que podemos poner 50 patrulleros, pero si hay una connivencia entre los que roban y los que cuidan, en algunos casos, obviamente, yo creo que el país en esas condiciones va mal. Y es más, yo creo que el problema más grave que tiene nuestro país hoy es ese. O sea, no se trata de poner más policía, no se trata de poner... No, no, simplemente se trata que cada cual que esté en su lugar de trabajo lo cumpla como tiene que cumplirlo a rajatabla. Y te voy a dar tres o cuatro ejemplos. Dalmazo en Río Cuarto nunca más se va a saber. Nisman nunca más se va a saber. Soledad nunca más se va a saber. O sea, hay un montón de casos que no se va a saber. ¿Y por qué? Y porque hay connivencia, porque hay arreglos, porque hay negocios. Y lamentablemente el argentino en eso dejamos mucho que desear. Gracias.